MÚSICA 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 qué sé yo, qué miseria eso, ustedes saben, para que yo dijera algo, le digo, ¿y qué usted quiere que yo diga? Yo tengo los chats de a nivel, ¿qué es lo que vamos a decir? Porque hay mucha gente que le dio la espalda, lamentablemente, a esa joven. Esto lo que debe hacer es que nos preguntemos todos, desde los fiscales que auspiciaron este acuerdo, desde la Procuraduría General de la República, que tuvo conocimiento de que había un acuerdo para favorecer con la libertad a un hombre que tenía que tener 30 años de cárcel y ellos se transaron con 18 meses. Esto es una lección para todo el mundo. Y yo dije ayer que la Procuraduría no podría investigarse a sí misma, quizás si en este caso se nombra una comisión especial, o se hace como si hizo en Guatemala, que para los casos de corrupción se buscó a Naciones Unidas. Este caso lo merecería, ¿saben por qué? Porque este caso representa cómo es que actúa muchas veces ese engranaje que lleva a muchas mujeres nuestras a la muerte. Fue una muerte que se pudo evitar. Y una vida de cualquier ciudadano o ciudadana, y una vida de una persona productiva, decente, y que busca refugio, y que busca amparo, y que todo el mundo lo sabe, y que a todos los cuatro vientos lo grita, y nos la matan así en nuestras caras, hay que pedir perdón. O sea, esta sociedad no solo está podrida por ese cáncer de la corrupción que favorece a todo el mundo al que tiene dos pesos, sino que ya eso se traduce en muerte de gente inocente como esta chica que no debió morir. A los que protegieron a ese sujeto, a los que lo llamaban a la cárcel a mandarle fotografías donde quiera que ella iba, a las mujeres con las que él tenía relaciones que se dedicaron a acosar a esta joven y a mandarle fotografías a Anivel, vean ustedes el resultado, él tampoco vive. Y hay que decirlo porque mucha gente hace eso entre nosotros, porque cuando hay una mujer que el marido le pega, que la maltrata, siempre estamos buscando ver qué fue lo que ella hizo. Porque cuando hay una mujer que está siendo hostigada, maltratada, y que se sabe que tiene detrás un infierno como ese, llaman al tipo para decirle, ella está aquí, como hacían. Entonces a toda esa gente, vean ustedes cuál es el resultado, y a los que no lo han hecho todavía, para que lo sepan. Es necesario que nosotros miremos de cerca este tipo de casos. Yo quiero que me pongan el video donde a él lo conducen, porque quiero recopilar rápidamente lo que pasó en este caso. Es el video número dos, señor director. Él está preso, se ha entregado, al principio como un príncipe. Está saliendo, véanlo ustedes. Él nunca dijo nada, a nadie le dijo nada, no lo dijo en los pasillos, no habló en los tribunales, a nadie le dijo nada. Lo decía a ella, en el hostigamiento permanente y en el acuerdo que hizo con el Ministerio Público. Y se sentaron a decir, bueno, usted se merece 18 meses. Yo quiero el testimonio de un abogado. Creo que ese abogado al principio acompañaba a la familia. Porque hay un asunto que pasó en el 2017, que yo no lo vi recogido en el acuerdo. No tengo el expediente, por lo tanto no sé si recibió una calificación jurídica. Pero cuando él intenta matar a su excompañera, también intenta agredir a su hija. Y lo cuenta este abogado. Es un abogado gravísimo. Como cuerpo del delito, había un cuchillo de procedimiento de 17 colgadas. Y yo estaba en el estado de Tampago, como dice el campesino popular mismo. O sea que la intención del imputado fue de asesinar a la abogada. Y yo creo que fue muy prudente el Ministerio Público cuando pidió un año. Y porque se trata prácticamente de un asesinato. ¿Tuvo la oportunidad de hablar él? Él lo quiso hablar. ¿Cuánto tocada le dio a su hija? Cuánto tocada. Ah, no quiso hablar. Inclusive, se le agrada más el hecho de que, después que le dio las cuatro tocadas a la doctora, a la abogada, también amenazó de muerte a la hija de él de 10 años. Y bien febles, la cosa como es. Acaban de conocer la medida de coerción. El Ministerio Público postuló y obtuvo un año de prisión como medida de coerción, que es la más alta en medidas de coerción. El papá estaba afuera, le preguntaron sobre los hechos. Vamos a ver a su papá, de nombre Félix González, el padre de la víctima, Aníbal González. Se hizo justicia. Eso era lo que yo esperaba. Lo felicito. Eso era lo que se esperaba. ¿No se expresó él en el tribunal? No, no, no se expresó. Entonces, ustedes están complacidos. Estamos complacidos por la medida. Y que se siga haciendo justicia. ¿Qué se espera de la prisión? Tampoco. Esperamos, esperamos, esperamos más de ahí. Eso no es lo suficiente. ¿Qué se espera después de esta? ¿Depós de la prisión positiva? Lo máximo que se le pueda aplicar. ¿El estado de salud de su hija en este momento, qué le han dicho? Está delicado, está delicado todavía. ¿Tu nombre, por favor? Félix González. Y bien febles, la cosa como es. Así comenzó Félix González, el papá de Aníbal a procurar justicia. Yo no sé por qué. Después cambió de posición. El Félix González que vemos ahí no fue siempre ese Félix González. Félix González incluso estuvo trabajando en la tienda del agresor. Comenzó a trabajar en la tienda. Fue usuario del vehículo que tenía él, el depositario del vehículo. Y tenía mucha comunicación con el agresor. Yo tengo los textos de la situación de la hija y el padre, de lo que ella decía. Solo quiero decir que se sentía desamparada de papá. Se sentía desamparada de papá. Y llegó a decirle que ella estaba prácticamente enterrada para él, antes de ser asesinada. Yo no voy a publicar en toda su extensión todos los chats que tengo, sobre todo porque él es abuelo de tres niñas, y creo que no será saludable para el futuro de esas niñas ver lo que escribía su mamá, que probablemente tampoco en ese momento estaba procurando que tuviese carácter público. Pero quiero llamar la atención porque hay gente que ha notado que hay discrepancias a veces en sus declaraciones. Al principio, la primera declaración pareció culpar a la hija. Ella se descuidó, ¿cómo puede ser? Al principio parecía eso. Entonces, a veces las familias se acercan a los agresores y entienden como el periodista, mi hermano, y se acercan. Miren, aquí, en cualquier campo, aquí mismo, alguien te roba un motor en el patio y es más enemigo de esa familia que el que le da cuatro balazos a la hija de la familia. Es enemigo del que le robó el motor. En cualquier campo nuestro, alguien va y le roba una cosecha de mango a un campesino, y el que le robó esa cosecha de mango jamás puede beber agua con él, porque es un ladrón. Es el ladrón que me comió mi mango. Usted sabe lo que es, ya te envenenan los mangos para que se muera todo el mundo. Pero le dan paliza a la hija, y eso como que se puede sentar con el que le da los palos a la hija. Entonces aquí hay que revisarse también las familias. Lo comento solo por eso, por las familias. Y mañana va a estar en este programa Evelyn González, que es una terapeuta familiar, para que hablemos de eso, porque parte del círculo de la violencia que lleva a nuestras mujeres a terminar muertas, es el trato que reciben. Porque muchas veces se defiende con más empeño la posesión de una vaca que la integridad de una hija o de un hijo en nuestras familias cuando se trata de este tipo de violencia. Hay una cultura metida como si los hombres fuesen dueños de la vida de las mujeres. Está metido en el tuétano. Es decir, sí, le dio a mi hija, me la tuvo al matar, pero bueno, yo lo entiendo al final. Algo habrá hecho. ¿Qué hiciste tú? Y me concilio con el que golpea. Es que no hay conciliación en ninguna parte. No lo hay en los tribunales, pero tampoco en la familia. No le den la espalda a sus hijas. No culpen a sus hijas. No las juzguen. Traten de acompañarlas. Ese es el papel de los papás y de las mamás y de los hermanos y de todos. Entonces, hay un problema en ese aspecto. Mañana vamos a hablar de eso. Quiero recordar lo que decía en el 2017 el Ministerio Público, que me tiene hasta aquí con la marcha y la cuestión de la rueda de prensa, que ustedes saben que ya le he hablado antes de eso. Señores, pasen de la rueda de prensa, pasen de la nota de prensa. Eso está bien, pero eso tiene que tener fundamento, porque si no al final siempre se vuelve agua y sal. Vamos a verle. El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva. Fue acogido en su totalidad por el juez de atención permanente para este caso. Excelente. ¿El nombre del juez? Es la magistrada Gisela. Ya, es la primera. Entonces, ¿cuál es el caso aquí en Saltero de Macorísa? ¿Cómo está siendo un precedente para las personas que intenten, quizás, hacer un hecho similar que tengan conciencia de que los hagan? Lamentablemente es recurrente. En la Unidad de Violencia y Atención de las Víctimas de San Pedro de Macorís tenemos muchos casos, los cuales le damos el seguimiento adecuado. También está la nueva campaña que ha hecho la Procuraduría. Y tenemos claro y determinante que ante cualquier agresión va preso. Esto es solamente una muestra de lo que el Ministerio Público, en caso de que no puede evitar una elección, tenemos mano fuerte con los carnes sobre eso. Y bien febles, la cosa como es. Entonces, eso era lo que pensaba el Ministerio Público en el 2017, cuando se producen los hechos. El Ministerio Público, el mismo día que presenta el acuerdo que fue accidentado, llevaba otra calificación y llevaba otra acta que yo tengo. Nadie sabe por qué un majarete hubo, porque esas cosas así siempre son resultado de un majarete. Un majarete que lo que estaba para ponerse ya no era. Entonces, la fiscal que llevaba el caso, que había estado desde ese momento, dice, señor juez, yo me sorprendo de este acuerdo, yo no lo conocía, por lo tanto me retiro y dale espalda. Yo le decía ayer, no es que ella está en el cine y la película no le gustó, o está en el parque, y de repente hay una gente bailando, me siento a verla, no me gusta el baile, y digo, yo me marcho y pues no le pasa nada a nadie. Ella es una fiscal y ella está frente a una víctima y tiene que representar a esa víctima y no solo a esa víctima, se representa a la sociedad, porque incluso, por eso es que se procura justicia después que la gente muere, porque nadie va a traer de vuelta a alguien que se murió, que lo mataron, pero puede evitar que esa persona que mató vuelva a reincidir, pero además manda un mensaje a toda la comunidad y les dice, entre nosotros no, aquí no se mata. Ese es el mensaje que se manda. Cuando usted favorece a un tipo que ha dado cuatro estocadas y ha dejado por muerta a una mujer en la sala de su casa delante de sus tres niñas y ha intentado incluso agredir a la niña, usted está mandando un mensaje a toda la colectividad de hombres que tienen trecheles. Si usted tiene trecheles en este país, si usted se pone camisa blanca como él destacaba y se pone una corbata, a usted lo recibimos como un rey y le damos 18 meses de cárcel, y mientras esté en la cárcel en esos 18 meses, usted tiene celulares, come lo que quiere, recibe visita y hostiga que esté en la calle. Ese es el problema de este tipo de actos. Entonces el Ministerio Público llega a un acuerdo con él y él queda en libertad. Y ella trata por todos los medios. Su abogado que se paró ayer ante los periodistas, yo he hablado con él y le agradezco profundamente haber hablado con él, pero yo le pregunto al abogado, yo le pregunto. Aquí cualquier abogado que tiene un litigio por tierras, hay un problema de tierras, se gana unos cuartos, una partida, 30%, 20%. No, 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 mira, que el problema es que ese papel no va a salir, que no está bien, que hay que ir a inmobiliario. Coge huyendo para allá y se mueve. ¿Qué es eso de que me digan, ay, porque yo me traté de comunicar por teléfono, por teléfono, por teléfono, y no me respondió el fiscal? Ok, el fiscal no te respondió, pero fuiste. Y yo lo lamento porque siempre es difícil cuestionar cuando hay un muerto, porque nada hay más trágico y yo no pretendo hacerlo que lanzarle a alguien que ha muerto a otro, o hacerle que sienta o que tenga una carga de culpa, y esa no es la meta. La meta es que los profesionales del derecho que acompañan a mujeres que están en estos casos sepan que es de muerte, que estamos hablando, que eso no es un juego, que ese hombre no tiene derecho, que se dejen de estar dando consejo, que no es para eso, que a las comunidades les gusta mucho decir que, ay, yo le di un consejo a él, le dije, mi hijo, tú tienes que reencarnizarte por buenos caminos, es un criminal. Y usted va y le da consejo a los ladrones y por eso deja de robar. O usted le da consejo al violador o al que mata en la calle y por eso deja de robar. Son criminales, es un criminal, debe recibir lo que la ley prevé y el sistema ha demostrado que es eficiente para ellos. Entonces, los consejos y las oraciones no valen, no valen, lo siento, no valen. Ok, usted puede, eso hay un chin, usted reza porque le da una paz, le dice al otro que está restando por él, porque vi muchas oraciones en los chats, de gente mandando oraciones, no le ayudaron, no ayudan. Ella necesitaba un ministerio público que fuera con el caso, como tenía que ser 30 años, que no negociera como dicen ellos, no lo digo yo, porque lo dicen sus reglas internas, que dicen que no se negocia, no hay acuerdo, el mismo ministerio público lo reconoce. Ella necesitaba un personal jurídico que la acompañara de verdad. Yo sé que ella estaba en una situación, porque ella estaba en pánico, entonces muchas veces los profesionales del derecho dicen, bueno, pero si ella no quiere, o como yo me siento, o no sé cómo lo voy a hacer. Pero si se da un acuerdo y usted sabe que ese acuerdo no procede, denúncelo. Y si usted no quiere dar la cara por ese acuerdo, lléveselo a un periodista, que hay muchos aquí que se lo reciben. Y dicen, ¿cómo es posible que en San Pedro de la Macoriza, un tipo que vende muebles y que tiene dos o tres pesos, esté en la calle después de darle cuatro puñaladas a su mujer y apenas han pasado 18 meses? Y se lo digo incluso a los periodistas locales de las provincias, dejen de estar llamando hermanos, pero denuncien cuando ustedes ven eso. No se acostumbren a eso, eso no es normal. Nos hemos acostumbrado, a fuerza de admitirlo, que un tipo que hace eso a los 18 meses puede estar en la cárcel como un señor, y voy y lo saludo y le digo, hola, ¿cómo está usted, caballero? Como que es una gran persona, un criminal que tiene que estar en la cárcel y que es un peligro para esa joven. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas lecciones para mucha gente. No se hizo el movimiento que se necesitaba en este caso. Yo tengo unas imágenes de los chats de Anibel y quiero presentarles, son muchos. En este ella dice, Ese hombre está cada día más loco. Ay, sí, me di cuenta y va a salir con más rabia aún. Le dice la persona que habla con ella. Y ella le dice, realmente no creo eso del nombramiento, de que el nombramiento se dé. Eso no es la cancillería. Ella dice, traté y traté de ver al canciller y nada. Dice, ya francamente me cansé de insistir con eso. Eso me está paralizando. Me he concentrado solo en ese escape y me llegó la hora cero. Le llegó la hora cero a Anibel, no tenía que ser. El siguiente dice, y no ha aparecido a mi casa. No. Llamándote algo así, dice, llamando, pero ya lo bloqueé. Bloqueaba celulares todos los días. No me siento nada bien. Vámonos al siguiente. Vamos al siguiente. Al siguiente, por favor. Dice, lo confirmé hoy en las cámaras. Entonces, qué peligro. Dice que yo desgracié la vida. Me dijo que se va a dar un tiro y que no se va solo. Que yo no me he querido manejar. Seguimos con el siguiente. Es decir, que tengo más y más problemas y mi concentración debe estar en la niña. Eso es cuando la niña es ingresada en la Plaza de la Salud y tiene una enfermedad grave. Estaba por morirse. Dice, pero prácticamente lo tuve que mandar a sacar. Él fue a la clínica, al centro médico. Digo, yo dije, o sea, él es a la Plaza de la Salud. Fue, se presentó y hubo que sacarlo. Hizo un desorden. La niña no deja que me le despegue. Ahí está. Yo le agradezco a todos los amigos. Yo tengo mucha gente, muchísima gente que conversó y me siguen llegando a raíz de que saqué los primeros. Agradezco sus mensajes y lo que han colaborado para documentar la situación en la que ella se encontró. Repito, cuando se firmó el acuerdo, la Procuraduría General de la República recibió un informe de ese acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? Si ustedes dicen que esto no se concilia, que esto no se acuerda, no hay acuerdo. Y lo dicen en su nota incluso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor Procurador? ¿Qué fue lo que ocurrió? De verdad, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la Procuraduría que las alertas no saltaron? ¿Por qué razón fue? No puede volver a pasar. No puede volver a pasar. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que motivó que no se hiciera caso a este caso? Lamentable y tristemente, Anivel ya está muerta. Murió en circunstancias incluso que quizás ella no debió morir tampoco por esas heridas porque decían los médicos que estaba fuera de peligro. Una valoración ínfima frente al escenario que tenían. Yo dije ayer que si David Ortiz lo hubiesen llevado a ese centro y se encuentra con esos médicos, David Ortiz se muere. Se hubiese muerto igual, desangrado por dentro. Eso fue lo que pasó. No hubo solución para ella, pero por lo menos el sistema tiene que hacerse aquí un cuestionamiento alto y tiene que establecerse responsabilidades porque esto es inadmisible. Es que no puede ser. Y todos tenemos que preguntarnos, señores, si vamos a variar la forma en que vemos esa imagen de las mujeres como propiedad de los hombres. Cuando tú dices que quieres irte, te puedes ir. Cuando quieres terminar la relación, puedes terminarla. No tienes que andar dando razones. Yo veo en las redes sociales gente que se pregunta, ¿y qué habrá hecho ella? No tiene que hacer nada, solo quiere irse ir. ¿Quién hace algo y se merece cuatro tiros o que le maten? Yo digo, toda esa gente que dice eso es potencialmente gente que haría lo mismo. Me voy a ir a la pausa y mañana sigo hablando de esto. Me voy a ir a la pausa. Es muy triste lo que ha pasado. Y bueno, ya no sé, de verdad. Cuando yo regrese voy a estar en otro tema. Voy a estar hablando con el embajador de Brasil. Le agradezco. Ha venido a hablar de un tema aquí que hemos estado muy pendientes, la Amazonía. Le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con nosotros. Hoy vamos a hacerlo. Gracias. Gracias por ver el video.